Portando una vela en señal de paz, los Scouts del Perú han hecho una invocación a todos los líderes del mundo para que cese la violencia o cualquier intento de hostilidad. Veamos. Para la paz de los niños del mundo. Ante la amenaza de un posible conflicto armado, situación que podría desestabilizar al mundo, los Scouts del Perú emprendieron una campaña por la paz denominada Somos Scouts y Queremos la Paz, en el frontis de su sede central ubicada en la cuadra 51 de la avenida Arequipa. Como siempre que puedan pensar un momento en su país, en su mundo, en el lugar donde están viviendo y que mediten y puedan colaborar con esto. O sea, toda guerra es evitable siempre. No se ha llegado a un acuerdo que debió ser verbal. Bueno, ni modo. Lo único que queda es buscar la manera de calmar las aguas. Bueno, porque no va a haber guerra y nadie se va a confrontar con nadie y van a estar en paz todos. Lobatos, Lovesnas, Scouts, Caminantes y Roberts portaron su pañoleta durante todo el día en sus respectivos centros de trabajo o estudio o en el lugar donde se encontraban. Posteriormente, a las 7 y 45 de la noche, encendieron una vela en señal de paz. Básicamente le pedimos al mundo, los jóvenes le piden al mundo que reflexionen a los países de Corea, de la península coreana, que reflexionen sobre este tema, que resuelvan sus problemas como adultos y que busquen una fórmula. No sé, para eso son las autoridades de esos países. El pedido de paz se inició con una oración de los Scouts pertenecientes a tropa, Lobatos, Caminantes y Roberts. Finalmente, el representante de los Scouts en el Perú hizo la invocación a todas las autoridades para que cese la violencia en el mundo. Sumarse a esta campaña para hacerle el llamado a la sociedad de esos países y esto no va a ser lo primero. Ahora comenzamos, vamos a tratar de comenzar y de promover este llamado a la paz, no solamente acá en Perú, sino en otros lados. De esta forma, los Scouts del Perú hicieron sentir su voz para que los niños del otro lado del mundo sigan sonriendo, cantando y jugando. Pidamos por la paz, porque de ella depende la vida de los niños del futuro. Que vengan y participen por la paz del mundo.